30 pesos y las tres piezas del juego por 60, pero están muy bonitos, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está. Y esos son para la fecha que se aproxima el nacimiento. Que se acerca la celebración de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. Pues aquí también están ya algunas figuras pequeñitas y pues también hay unos angelitos, las tortugas. ¿Cuál de todo lo que vemos aquí les gusta? Aquí ya están los borregos para el nacimiento. Ahí están. Pues hay muchas figuras. También hay santacloses pequeños. Ahí están. Unos osos polares. Son osos, de hecho, no son santacloses, ¿verdad? ¿Y estos qué son? Son renos pequeños. Pues ahí están pequeñitas las piezas y pues también tienen su grado de dificultad, ¿verdad? Pues ahí están. ¿Y estas piezas cuánto cuestan, mi una, Agustín? De estos, 3 por 20. De estos, 3 por 20. De estos, 3 por 20. ¿Qué les parece esta maravilla de artesanía? Está todavía en un proceso. Chequen nada más. ¿Qué les parece? Justamente se viene temporada navideña y estamos aquí teniendo frente a nosotros este muñeco de nieve. Y tenemos también, tenemos también aquí un reno. ¿Qué tal la chulada? Permítame presentarnos, familia Agustín. Él es artesano del yeso. Claro, aquí estamos. Nosotros somos artesanos de acá de San Miguel de las Hoyas. Nos encontramos precisamente en San Miguel de las Hoyas o también conocido, su nombre oficial es San Miguel de Nextatiloyan, pero generalmente la gente lo conoce como San Miguel de las Hoyas. A ver Agustín, coméntanos un poquito San Miguel de las Hoyas, por qué se distingue y en dónde se encuentra. Se encuentra acá a dos horas de Puebla. Es la boca de la sierra norte de Puebla. Exactamente, justamente de donde comienza la vegetación, ¿verdad? Este lugar se ubica unas dos horas aproximadamente desde la capital de Puebla y se ubica en el municipio de Sautla. Bien, ahora Agustín, coméntanos un poquito sobre tu labor como artesano. ¿Qué tiempo llevas ya haciendo esta labor? Pues tenemos cuatro años de lleno metidos a fabricando artesanías y pues ahí vamos, cuatro añitos y nos quedan muchos años más. ¿Cómo es que nace toda esta labor de hacer artesanías, Agustín? Pues esto nos nace porque hace cuenta que te impulsas haciendo una pieza y te sigues y quieres hacer más, 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 más cantidad y nuevos modelos. Te nace, o sea, te impulsas tú mismo, te impulsas más cuando la gente te compra tu producto, le gusta y eso te impulsa a que saques nuevos modelos y pues es eso todo. Aquí en San Miguel de Nextatiloyan se distingue por trabajar el barro, pero tú te enfocaste en trabajar un material distinto como lo es el yeso, ¿cómo nace? Yo creo que a veces ya estamos, o sea, el pueblo es muy grande, ya quieres algo, un cambio diferente, o sea, no somos únicos acá en el pueblo, habemos varios, pero todos pensamos diferente, queremos algo, algo, enseñarles a toda la gente algo diferente, ya no cazuelas de barro. ¿Qué significa ser artesano? Pues es, es un arte, hacer arte, hacerlo, pues nace desde que tú tengas el talento, bueno, este, te nazca por dentro, o sea, que tengas voluntad de hacer, este, la artesanía que tengas, calma, paciencia, amor, eso, bueno, para mí es eso, hacer artesano. Exactamente, y lo que siempre le preguntamos a la gente que hace artesanías, una vez que ustedes hacen su trabajo artesanal, por ejemplo, esta bonita pieza, cuando tú lo vendes, pues ahí va parte de tu esfuerzo, de tu talento, de tu vida, ¿no sientes tristeza o sientes una alegría? No, pues es una alegría, es, es, este, es amor, esto, este, algo que tú quieres hacer, lo haces con mucho corazón, o sea, algo, algo, que te sientas bien en ti mismo, ¿no? Nos sentimos contentos, porque ya el producto ya, ya sale a, a otros lugares, ya no sé, no, eso nos impulsa. Exactamente, exactamente, eso nos impulsa. Bien, y pues ahorita, ¿cómo es que se trabaja la artesanía de yeso? Esto nos comentabas hace ratito, es por temporadas, ¿verdad? Sí, claro, nosotros agarramos lo que es, le decimos temporal, lo que es este, desde noviembre, lo que es de día de muertos, y ahorita día de, bueno, esto de navidad. De navidad. Lo de navidad. Exactamente, de navidad y día de muertos. Bien, y cuando no son temporadas, por ejemplo, así que viene enero, febrero, marzo, ¿ahí qué trabajan? Pues fabricamos ya todo lo que es alcancía, este, de varios modelos, este, es para todo, todo el año. Pura alcancía. ¿Alcancía? Ajá, alcancía. Como son las figuras que a veces vemos ahí en las ferias, ¿no? Spider-Man, todo lo que tenga que ver con caricatura. Sí, muchos modelos de, exactamente, de caricaturas. Tú que trabajas el yeso, ¿cuál es la temporada en la que se vende más? ¿El día de muertos, navidad o alguna época del año diferente a esas? Pues para mí son las dos fechas, en días de muertos y de navidad. Son las temporadas altas. Las dos fuertes. Yo sé que toda pieza artesanal lleva un proceso, pero por ejemplo, si esta desde que nace hasta que concluye, ¿en cuántos días queda bien? Bueno, desde que lo hacemos, por ejemplo, dependiendo del clima, el tiempo, pero por ejemplo, lo hacemos hoy y va a estar hasta como para de aquí ocho días, así con este clima. Perfecto. Cabe mencionarles, lo dice de este clima, para la gente que nos ve de otros lados, de otros países incluso, para esa gente, en esta parte de la sierra nororiental poblana, normalmente el clima es frío, ¿verdad? Está nublado y más en esta época, en esta época que es invierno, otoño, desde otoño ya comienzan los fríos muy fuertes, en esta fecha del año precisamente es muy frío, entonces todo el tiempo está nublado, está lloviznando, entonces para ellos es una época en donde todo se dificulta, se hace más difícil, ¿verdad Agustín? Sí, sí, haz de cuenta, si nos llega el calor bien, en tres días ya está bien listo para prepararlo, en una hora se pinta máximo y luego luego sale el producto, dependiendo de cómo esté el clima. Pero entonces si hace un calorcito muy muy bonito. En tres días ya está bien, listo para sacarlo a la venta. Muy bien, pues aquí están las piezas desde allá, miren qué les parece el muñeco de nieve, chulada, ¿a poco no? Todo lo que es gigante es lámpara, ya lo que es más pequeño sí es arcancía, sí es para lámpara. Esto, esto y la lámpara, el foco ya se lo pones tú o se lo ponemos también? O hay gente que lo quiere para ellas, como darle su iluminación. Ah, de verdad, oh muy bien, y lo demás todo esto, pues es también decorativo, ¿no? Sí, ahorita no es arcancía ni nada. Este no es arcancía, la trabajamos para arcancía también, o por lo regular para dulcero, ahorita para diciembre. Ah, dulcero, es una bota, está bien chula la bota, ¿verdad? Sí. Bien, pues ahorita vamos a ir viendo diferentes piezas, vamos por allá familia, acompáñenos. Bien, pues Agustín en este momento se está preparando, ¿qué vamos a hacer Agustín? Este, un reno, un reno para navidad. Antes de hacer el reno, ¿cómo es que entonces nace una pieza de yeso? Debe de ser un molde para empezar a fabricar las figuras, las piezas. Ah, de ahí nace toda la magia. ¿Y ese molde cómo lo hacen? Pues esto, pues es, mire cómo se da cuenta, esto es, esto se llama látex, este es látex. Oh, ya, ¿y eso cómo lo haces o lo compras? No, se debe de hacer. ¿Tú lo haces? Entonces tú compras el látex, ¿no? Ah, sí, exactamente. ¿Y el látex cómo viene? ¿Ya viene así con la figura, no, verdad? No, 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 supongamos que esto me gusta, un ejemplo, esto me gusta, yo lo compro, lo preparo y empiezo a aplicar látex. El látex se, bueno, nosotros lo aplicamos con una brocha. Por ejemplo, esto lo hago en unos ocho días, el molde. ¿Cada molde? El molde. A veces es un poquito más, dependiendo el tiempo que tengamos y dependiendo también del clima, porque esto también depende del clima. Bueno, ya estando esto, pues ya se empieza a trabajar lo que es la fibra, fibra de vidrio y este, un líquido que se llama resina. Resina. Entonces ya se prepara para hacer esto que le decimos nosotros, cascarón. Sí, porque si lo ocupo esto nada más, no me va a funcionar. A fuerza necesitamos esto. Pues necesitas la parte blanda y la parte dura. Ajá, la parte dura. Sí, es para sostener y se pueda moldear, se pueda trabajar muy bien. Ya habéis dicho eso, vas a pasar con el ejemplo, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a fabricar una para que se den una idea de cómo se fabrica más o menos. Y qué es más difícil, Agustín, lo grande o lo pequeño? A tu consideración. Pues ya para nosotros ya no es nada difícil. Bueno, es que todo es difícil, o sea, desde que el pequeño al grande, pero pues no, no hay problema. Hacemos las cosas que sean pequeñas y grandes. Claro, claro. Para nosotros está lo mismo. Y el trabajo te da esa experiencia y esa maestría, ¿no? Sí, claro. Ahí están los hoyitos. Entonces ahorita vamos a hacer un reno. Sí. ¿Cuántas horas trabajas? Pues... Más o menos desde que te levantes hasta que te vas a, dices, ya paro aquí. Pues aquí no, bueno, nosotros por ejemplo no tenemos hora. Pero más o menos, ¿no? Este, pues, trabajamos unas seis horas. Seis horas, de lleno. De lleno. Sí, sí, sí. Cuando hay carga de trabajo, más, ¿no? Ah, sí, 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 hasta de noche también trabajamos. Sí, 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 cuando hay. Sí, hay que llevar de duro, porque no. Mientras ya está haciendo... Esa es tu materia prima. Sí, este es el material para trabajar. Ahí vamos a hacer. Ahí vamos a hacer. Sí, 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 sí. Y hay que tener cuidado cuando sacan las piezas, ¿no? Porque se quiebra. Se pueden romper y todo. Ahí ya es material perdido, ¿verdad? Sí, claro. Esto ya no se puede reciclar, ya no. Nada de eso. Híjole. Entonces, tú te aventuraste a hacer esto solito. Sí, solito. En ensayo y error. Por eso hay que decirle a la gente que valore su trabajo, porque luego mucha gente, pues, no sabe que ustedes para lograr algo, pues, lo hacen en ensayo y error, ¿verdad? Exactamente, sí. Hasta que sale la pieza y de ahí se va perfeccionando, ¿verdad? Exactamente. Nunca acabamos de aprender. Exactamente. Muy buena palabra eso, de que nunca se acaba de aprender. Siempre en algún proceso vas viendo que sale algo mejor, vas perfeccionando. Oye, cuando haces una pieza gigante, haces el cansado, ¿no? Sí, sí se cansamos, sí. Por ejemplo, ese muñeco de nieve es pesado, ¿no? Sí, sí, aquí se te pone uno a sudar, aquí baja uno a calorías. ¿Para qué necesitas el gym, verdad? Sí, para que aquí, haciendo ejercicios y ganando. Exacto, la pura musculatura aquí. Ese muñeco de nieve, cuando está fresco, ¿cómo cuánto pesa? Es como unos 15 kilos. Ya cuando se seca, ¿sí baja considerable su peso? Sí, ya, como unos 8 kilos baja. ¿Baja la mitad? O sea, ¿está pesado? Sí. ¿Y eso lo tienes que hacer de ley? Sí, a fuerza, a fuerza, a fuerza. ¿Pero cuando usan el muñeco de nieve, también, o sea, no hace una sola persona o se ayudan? No, una sola persona. Una sola persona, 15 kilos haciendo eso. Sí. ¡Órale! Ya estando así, espera uno, que sería unos 8, 10 minutos. ¿Y ahí sí, ya quedó? Sí. ¿Sí? Sí, ya nomás ahorita en unos 8 minutos ya empezamos a desmoldar. 8 minutos. Nos vamos a esperar 8 minutos y regresamos. Más o menos, ¿cómo qué tiempo nos esperamos, Agustín? ¿Cómo unos 20? 20 minutos, sí. Sí, es bastante el tiempo que se espera uno, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ustedes entre pieza y pieza tienen que esperarse ese tiempo. Sí, sí, tiene que llevar su tiempo, porque si no, pues se quebra la pieza. A una fecha llega a quebrar a veces. Sí, ¿verdad? Bien, pues ahí está, ya. Y en este momento va a aparecer la pieza. Ahí está el, el reno. Ahora miremos, así es como sale. Pues ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó después de 20 minutos y el tiempo que lo hiciste, más o menos como media hora, ¿no? Para hacer una pieza. Más o menos, ajá. Y ahí, por ejemplo, esos detalles, ¿con qué lo limas? Pues ya se puede decir que... ¿Materiales especiales? No, pues con un cuchillo o con uno de estos. Ah, ya. Ya se le... Ya se le hace el detalle. Ahí está. Se le empieza a pulir. Y entonces, así tú en una jornada, Agustín, como cuántas piezas te haces? Pues... Sin respirar casi. Sí, pero unas 60 piezas. ¿60 piezas? Unas 60 piezas. ¿Y habrá quien se hace más? Sí, claro. ¿Sí? Sí, hay más. Hay más. Gente más, con más práctica. Más práctica. Exactamente. Pero ya ni respiran, ¿verdad? No. Van directo. A lo que van. Sí, claro. Pero pues ya 60 ya es mucho, ¿no? Ajá. Sí, pues es una cantidad. Ahí quedó. Ahí quedó. Oh, qué bonito. ¿Cómo se siente? A ver. Porque le dices que está pesado, ¿verdad? Sí. No, sí está pesado. Este ahorita pesa fácil como unos... ¿Tres kilos? No más. ¿Unos cuatro? Unos cuatro kilos, sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Entonces baja dos? ¿Ya cuando está? Dos y medio, dos. Dos y medio. Ah, miren. Entonces, después de esto, ¿qué pasa? Ya pasa al secado. Ya se pasa al secado y después ya pasa al pintado. Bien, pues vamos al secado. Ahorita vamos a llevar este al calor y de paso pues les mostramos todo lo demás, ¿verdad? Claro, claro que sí. Ya estamos en este paso. Este es el paso del secado y aquí está. ¿Qué les parece? Ahí está Santa Claus. Santa Claus. Pues en la pantalla no se alcanza a ver, pero tiene unos... A ver, unos 50 centímetros, mi buen Agustín. 58. Vamos a ponerle 70, ¿no? 70 centímetros. Ahí está. Y aquí ya está el reno, ya está secando. Vamos a esperar ahí tres días, ¿verdad? Sí. Tres días para que se seque. Ahí está el reno. Santa Claus. Todo lo que tiene que ver con la Navidad es lo que vamos a encontrar. Aquí está otro reno, ya está su hermano. Tenemos más renos. Ahí está. Aquí hay Santa Claus pequeños. Es muñeco de nieve pequeño. Es donde van a ser alcancías, ¿verdad? Y aquí tenemos pues más Santa Claus. Ahí están las botas. Tenemos ya unicornios. Pues ahí está familia. Bien, en este momento pues vamos a ir al siguiente paso, ¿vale? Pues ahí está. ¿Qué paso estamos ya? ¿Esto ya es el último paso, Agustín? Sí, claro. Esto ya se pinta y ya eso es todo el término. Después de que ya se ha secado tres días, ya se los traen para acá y ya comienzan con el decorado. Exactamente. Pues ahí está. Ahí está el detalle. Aquí sí, yo supongo que lo pequeño es más difícil, ¿no? Sí, es lo que cuesta más. Sí, ¿verdad? Por el detalle y eso. Son unos pequeños renos. Esos son decoración, no son alcancías, ¿verdad? Son decoración. Para el nacimiento, ¿no? Ajá. También se pueden hacer alcancías. También. Ajá. Y aquí así, una pieza así ya, ¿cómo qué tiempo te lleva? ¿Como cinco o diez minutos? ¿Pintando esto? Ajá. Pues ya ha terminado como diez. Una pieza, ¿no? Sí, una pieza. Por eso es importante recalcar a la gente que cuando vea una artesanía, pues, no el famoso regateo, ¿verdad? Sí. Hay mucha gente que piensa que es... Enchílame otra, ¿no? Sí, no. Como se dice por ahí. Sí, se lleva su tiempo. Sí, ya. Pues más que nada lo que hicimos ahorita sirve de testimonio para que la gente pues tenga una idea, ¿no? Sí. Hay gente que no nos valora. Exacto. Sí, sí, sí. Eso es lo que siempre le hemos dicho a toda la gente que precisamente cubrimos este tipo de videos para que vean todo el trabajo que hay detrás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues ahí está el reno. Ahí quedó. Ahí quedó la pieza del reno. Bien, y ahora sí, vamos a darle tu número de contacto para que pues te llame. Sí, claro. Es el número 233-131-5914. Perfecto, que te llamen con Agustín, ¿verdad? Sí, claro. Con Agustín. O artesanías. Los Ángeles. Los Ángeles. Artesanías Los Ángeles. Y una pieza como esta que está aquí ya terminada, ¿sí? ¿Cómo en cuánto está, mi buen Agustín? Por lo regular damos una treinta o las tres por sesenta. Las tres por sesenta. Oh, ya. O sea que se le haces un buen descuento. Sí, de hecho es un juego. Le voy a enseñar el terminado, otro terminado diferente. Y le voy a enseñar el jueguito. Claro, claro. Chequen, familia, lo que tenemos. Pues ahí está el juego. Es lo que nos decía las tres piezas por sesenta, ¿verdad? Claro. Y una sola pieza treinta. Treinta pesos. Treinta pesos. Y las tres piezas del juego por sesenta. Pero están muy bonitos, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está. Y esos son para la fecha que se aproxima el nacimiento. Ajá. Pues ahí está mi buen Agustín. Y pues sus piezas artesanales. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a la gente como artesano, mi buen Agustín, a la gente que nos está viendo? Pues que... Desde tu condición como artesano, ¿qué mensaje le dejarías? Pues que nos apoye, que compre, que busque, este... Artesanos, este... Fabricantes. Y... Pues que nos apoye comprando con eso. Exacto. Sí. No hay mejor manera de apoyar al artesano que comprándole, ¿verdad? Sí, claro. Y no haciéndole el regateo, ¿verdad? Sí, exactamente. Además, sentimos que no es caro. Pero, este... También que nos apoyen porque si no, pues, de nada sirve que le metamos empeño, esfuerzo y, pues, la gente no nos valora. Exacto. Pues ahí está el mensaje de otro artesano más, de otro artesano talentoso desde la comunidad de San Miguel Tenextatiloya, cuna de artesanos, talentosos artesanos, ya sea del yeso o del barro. Bien, pues, podemos encontrar desde la pieza más grande que ya se las mostramos, santacloses, muñecos de nieve, renos, hasta piezas más pequeñitas. Ahorita que se acerca la celebración de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, pues, aquí también están ya algunas figuras pequeñitas. Y, pues, también hay unos angelitos, las tortugas. ¿Cuál de todo lo que vemos aquí les gusta? Aquí ya están los borregos para el nacimiento. Ahí están. Pues, hay muchas figuras. También hay santacloses pequeños. Ahí está. Unos osos polares. Son osos, de hecho, no son santacloses, ¿verdad? Y estos, ¿qué son? Son renos pequeños. Pues, ahí están pequeñitas las piezas. Y, pues, también tienen su grado de dificultad, ¿verdad? Pues, ahí están. ¿Y estas piezas cuánto cuestan, mi, una, Agustín? De estos, 3 por 25 y estos a 5 pesos. A estos a 5 pesos. Ah, pues, miren, ahí está. Para hacer un mini nacimiento, ahí están los patos. Ustedes digan cuál es la que más les agrada. Ahí está, familia. La chulada. La chulada. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video